Muy buenos días, TV San Marcos por dar la oportunidad y en estos momentos quiero decirles que en esta semana se terminó lo que era una jornada, lo que era eliminación de criaderos de depósitos de basura, entonces para eliminar lo que era los criaderos de Zancudo. Quiero decirles que la campaña no es que se terminó, sino que también esto es un proceso que tiene que ser permanentemente, pero sí lo teníamos programado para esta semana. La otra situación que tenemos en este momento es lo que viene la Jornada Nacional de Vacunación Canina, el cual comienza a partir del 11 de marzo, entonces además queremos decirle a las comunidades para que posiblemente les gustando las fechas, qué día puntualmente les va a tocar. También quiero decirles que tenemos que reunirlos con lo que es los comités de salud acá de los barrios para ponerlos de acuerdo y que ellos motiven a sus barrios para que lleven los perros a los puestos de vacunación que ellos van a asignar. Así que nosotros lo que queremos en este momento es decirles que se les va a llevar una convocatoria nuevamente para poder tratar este problema y que ellos hagan la promoción en sus barrios. Y es que es muy importante que vacunemos a los caninos. Ah, claro, usted sabe que con la vacunación estamos eliminando lo que son brotes posibles de rabia, ya que gracias a Dios ya muchos años no hemos tenido, entonces a partir de eso nosotros sí que exigieramos que la gente traiga a sus perros a vacunar, porque sinceramente el perro que muerde a alguien y no esté vacunado, pues tiene una sanción que se le pone de parte de salud y por parte de la juez de justicia municipal, ¿verdad? Entonces, sinceramente nosotros queremos agradecer a la comunidad para que traiga a sus perros a partir del 11 que vamos a estar vacunando ya todos los caninos en el municipio de San Marcos. ¿Y qué le tiene que decir a las personas que son dueños de caninos para que se hagan responsables? Pues como técnico en salud, en los últimos días hemos observado mucha vagancia de caninos. Sí, ese problema lo hemos tenido y quisiéramos nosotros, que la gente los apoye en esa parte, no quisiéramos nosotros lastimar o matar a un perro, más bien cuidarlo, ¿verdad? Ese es nuestro problema, pero sí, sinceramente hay perros que andan sueltos y le pedimos a la comunidad para que los amarre o los tenga encerrados en su casa, ¿verdad? También quiero decirles a las personas que si en algún momento son mordidas, pues traten nada más de lavarse con agua y jabón sus heridas y que procederan directamente a poner su denuncia a los centros de salud para nosotros investigar el perro si fue vacunado y la persona está también en control para cualquier caso que se pudieran darle a la persona. Y es que el riesgo que representan estos animales en la calle, pues hay niños de escuela y todo eso, pues ese llamado de concientización más que todo. Sí, le estamos agradeciendo a la gente que por favor mantengan cerrados sus perros, para estar evitando estos problemas de que a nosotros no nos gusta, digamos, traer a una persona por un problema de eso, ¿verdad? Ya han habido casos que hemos intervenido para la curación y todas las cosas y multas que se le han caído a personas que directamente han sido, las personas han sido bien agredidas en ese momento, ¿verdad? Así que no quisiéramos tener problemas con un perro, con las personas, con los dueños más que todo, para que no tengan ese problema.